...y los ojos bien abiertos, no lo podían creer. Vamos a la formación de España. Con De Gea en el arco, Juan Fran, Piqué, Ramos y Jordi Alba. En el medio, Thiago, Busquets y Sefabregas. Arriba, Luca Vázquez, Aduriz y Norito. La sensación del fútbol español. Una de las grandes figuras en estos enfrentamientos previos. Vamos, el árbitro de Islandia, Alvar Borarisson. Lucas Vázquez titular por primera vez. Y vamos a la formación de Georgia, dirigido por Vladimir Beys. Eslovaco de 51 años. Rerisvili en el arco. Lozanice. Kivelia. Amiluz Zasvili. Y Navalovski. En el medio, Aburhania, Kasia, Oriashvili. Arriba, Jaguari, Kasiavili y Valishvili. Trabalenguas. La selección de Georgia. Allí está Vladimir Beys, que jugó el Mundial de 1990 para Checoslovaquia y después jugó para la selección de Eslovaquia. Dirigió la selección de Eslovaquia. Ahora le dirige a Georgia. El delantero centro. A Duris levanta la cabeza, le pone un poquito de pausa. Lucas Vázquez para que la pegue. Tiago. Buenísimo. Al palo el remate de Tiago Alcántara. Está buscando el gol España. A punto de lograrlo Tiago Juanma. Qué buena. Más de velocidad. Para poder llegar a sorprender. A Duris. Por izquierda el zurdoso. De fábrega. Se va desviado. Porque ahí, en eso es porque robó la pelota y a Duris le da un poquito más de velocidad que a los medios campistas. Pero que normalmente cuando robó la pelota y a la mitad de cancha es cuando le tenía que dar un poquito de velocidad que ahí sería donde ganaría mucho más España. Mira, ola se pegándole con la zurda al arco. Ahora hay un error de España. Gigauri que lo intenta aprovechar. Está piqué. Caza Isbili. Caza Isbili. El rechace se lo queda de nuevo a Georgia. Cuidado el disparo. Para juego. Dice el asistente que es válido. El árbitro le mira. Y se adelanta a Georgia ante la sorpresa de todo el mundo en el marcador. En el 39 de la primera parte. En la contra llevada por el equipo georgiano. Sorprendió a la defensa española. El gesto de De Gea de desolación. Se quedaron mirando al asistente. A ver si levantaba la bandera. Y el primer tanto que llega al marcador. Marca Georgia. Marca Ocriasvili. Georgia 1 en Getafe. España 0. Juanma. Error defensivo de la selección española que le cuesta el tanto. Fíjate. Estamos ante el rival más débil en ranking FIFA de los tres. Antes de la Eurocopa. Y el partido se le pone cuesta arriba a España. Y justo el día en el que está jugando, como decimos, la defensa. Y Busquets por delante. Que va a jugar el próximo lunes contra la República Checa. Ahí arranca el despiste. Nos ha costado caro. Ramos que no puede alcanzar a Cazaisvili. El rechazo le favorece de nuevo a Higauri. Y aparece solo porque arrancó desde el medio campo. No le siguió nadie. Y Ocriasvili marca el primero del partido. Kiko. Sefa Bregas. Levanta la cabeza. Siempre lo mismo. Así con Busquets. Ahora Tiago Alcántara. Y esto se termina. Final del primer tiempo de Georgia. Una gran sorpresa. Le ganó España un a cero. Y la reacción del público matador. Sí, realmente no es agradable ir perdiendo con Georgia cuando ha tenido una sola oportunidad de gol. Pero así es el fútbol. España tiene que trabajar mucho y mejor para dar vuelta a este resultado. Hacemos una pausa. Igual es mejor lo mejor de los primeros jugadores. A ver, Coque. El disparo. Uy, vaya golpe tremendo que se ha llevado. Creo que era Busquets con el portero. Se quedan los dos en el suelo. Para el juego el árbitro, Juanma. Sí, para el juego. Busquets. Vamos a ver. Salen rápidamente el médico de la selección española. Busquets tiene sangre en la mano. Mira, mira. Se ha tocado la cabeza y debe tener sangre. Mira, mira el brazo. El golpe con Revisbili. Vamos a ver la repetición. Se ha quedado ahí. Bueno, bueno. Y la ceja que tiene en el ojo. En el ojo izquierdo. Importante cada uno en la cabeza. Ahí está la jugada repetida. Y en la cara. Ahí va. Uy, vaya golpe. Chocan de cara, prácticamente, ¿no? Tendrán que ponerle grapas. Al ser un amistoso, no sé si querrán arriesgar. ¡Uf, qué golpe las dos cabezas! Y va a hacer el cambio. Además, Busquets no lo ve. El portero más en la ceja. Busquets parece por encima de la oreja. Se lleva el empujón, además, de Bergbelia. Ahí está. Siete y medio de la segunda parte. Mira, mira las garapas que decía Juanma. Ahora hay que ponerle grapa. Ahí están. Poniéndole las garapitas en la... ¿Alguna te tocó, no? Sí, en Zaragoza, en la Romarera. Una vez en un... Se me quitó el dolor del gol. Porque marqué el gol de cabeza y me dio el... Por cero, no me acuerdo quién era. Si era Juanma. Con el puño me abrió la ceja. Y no me dolía nada, macho. ¿No te dolía nada? No me dolió nada en pleno partido. Sin embargo, me hice tú ahora ponérmela. El míste tiene grapa. ¿Alguna garapita te pusieron? ¡Gracias!